¡Suscríbete al canal! Bueno, yo aparezco como Belis0515 Me pueden buscar en las redes sociales Como en Instagram Y en Facebook como Diana Pineda En Instagram como Belis0515 Y en TikTok como Belis.3 Espero que me sigan y allá nos vemos Bueno, ya saben, pasen por allá Y vamos a reaccionar a esta canción De este Total Rhythmic de Sentir René Reese, Cracher Y bueno Y Rosie Santos La gafota de la comarca La gafota de la comarca Vamos a ver cómo le va a esta canción Y a este artista ¿Cómo viste ese inicio ahí de Rosie? Puedes, no le metes Regresa Ahora sí Sabes que está durado Hay gente que me admira Parece ese flow A mi éxito Mentira Mire, Rosy Usted no tiene No pasa con ese flow Y bueno, seguimos Bueno Hay Daniel Hay Daniel Saludos a Daniel El like que se suscribió A mí me gusta esa parte A mí al principio me encantó Me gusta porque Me gusta esa parte Mencionó a A Rosybet A Rosybet Nuestra reina de la comarca A mí me gusta Mire hermano Ahí en Comando hace un cigarrillo Que no sé si está encendido Ese cigarrillo Pero ahí vamos Ahí vamos Así está encendido Ahí está bueno Todo el mundo con la cerveza cerrada Todo el mundo con la cerveza ¿Por qué tienen la cerveza? Ya nos emborrachamos así Sí Ahí nunca se acaba Nunca se acaba Y más económico Tú lo metes a la reflex Y de ahí lo vuelves a sacar Y de ahí Vamos otra vez por la reflex Y todo Full Mira este con cara En goma bajita De ahí estaba borracho Y cuando me grabaron Ahí seguimos Bueno seguimos Mira la cara de Rosy Rosy de ahí está Ahí Rosy tiene la cara De que no No quiero beberme esto ¿Esto qué es? Todo se ha visto bien bonita Dice que esta noche Está ready para la acción Escapa solita De su casita Para pecha Y salirse de control A ver Y salirse de control Sale de su casa Y salirse de control Están todos reunidos Cosa que yo pienso Que esa parte no Ella tenía que salir De un sitio Irse como por una disco De riar A beber A disfrutar Su vida Sí Más o menos así Más o menos así Exactamente Seguimos por aquí Otra René R Eso El otro Artista que está ahí Con Rosy Este Era el guardaespaldos Que no sé Pero ahí Desde mi punto de vista Eso parece Ajá Parecerá el guardaespaldos Ahí Ahí En esa Esa parte Esa parte Que viene llegando Con su amiguita En mí Tienen que meter A una muchacha ¿Por qué? Porque a veces Meten palabras O letras Que no concuerda Con la música O no concuerda Con la grabación ¿Entiendes? Con la grabación Me has dicho No con la grabación En ese video En ese video Cuando dicen De que muchacha Va a ser el muchacho Detrás de la otra Ahí hubiera Ahí hubiera ido Como dos, tres Y además Ahí por ahí Ajá Porque van a parquear Van a disfrutar La guía se va De party Sí De party Ajá Este flow De ese man Si lo hace Como baila Yo soy fiel O sea Y el man La estaba viviendo Mira La buena Se le Se le Se le Este se metió En el papel Este me encantó Esa parte De René Me encantó Literal Esa Ajá Me encantó Que metió Bastante El papel Y todo En la grabación O las letras Que él tiraba Iba Y él le metía En peña Esa letra Ajá Ahí se nota Que le dio Amor Todo Estaba Me encantó A mí me gusta Porque El man La está viviendo Ahí en el video Él la está viviendo Solo que le faltaba Una compañía Ajá Mira está Rosy ahí Viendo a Como el chavo Vio A La Esa escena No sé a qué vino A mí me gusta Esa parte De René Sí A mí me encantó Esa parte Se metió el papel Le metió flow Le metió de todo Y me gusta Simplemente que le faltaba Una chica Una o dos chicas Para Ahí cuando dicen Se expresa la lírica Ahí están las diales Estos modelando Viviéndola también Con él Y él viviéndola Viera las diales Con sus tremendas Curvas Exactamente Vamos a seguir Vamos a seguir Otra El camarógrafo Como un conductor borracho Para chocarme Ajá Ahí pusieron al pobre Máu que estaba ahí Ese máu yo creo que Ni estaba pensando Salir de ahí Lo pusieron El del gobierno Ojalá el gobierno No besé No besé Bueno ya no voy a Cosas que se ven En Panamá En Panamá Sí Nada más Panamá Se ve también Seguimos Pero Digo Y este que está haciendo aquí Loco Y este que hace ahí Esta 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 Este man La está viviendo Un mágico Que todo Que está aquí Esos se llevaron Un borracho Ajá Por allá Donde el tío Lo dejó la chaca Este man Tiene la cara Digo Que chico Me está Me está quitando El 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 flow Me está quitando Un momento De flow Me está quitando De fama Y mira Esta está viviendo ahí Y dice Mira ¿Qué es lo que está haciendo ahí? Y la otra Está como Digo ¿Y a ti ¿Qué te pasó? ¿Qué le dio? Mira Mira Este que está aquí El otro Está cantando El acto Lo calladito No sé si se lo sabía Pero ahí iba Un guacho Pero ahí iba Mira Como no tenían mujer No tenían muchacha Con quien bailar ahí Debían de poner A la cantante Digamos Yo pienso En mi opinión Debían de poner A las muchachas Y que Con Con tus curvas Ellas Luciéndose Pues Venga Bailar Ya que no tenían Bailarina Ajá Exacto Tienes razón Bueno yo no he jugado billar Pero ahí hay algo raro Ahí Seguimos Mira esa botella Cerra Frank Mira esa botella Cerra Y el mismo Man Ahí que parece un borracho Con la botella Cerra Y todo el mundo Jumbo con la botella Cerra Seguimos Ahí está bueno Mira Y este man Está robando Cámara Y loco Este man Está robando Cámara Y este Viendo ahí Este es como Que dice Y yo Que hago Esa Estaba pasando Por ahí Y viendo Que ella está ahí Nada más Infla tu pancita Un poco más Que ahí vamos Ahí te vamos Acá Ahí quedó el man Ahí Salió como Pereño Ajá Por lo más Seguimos Ay por favor Yo El miento es en vivo Yo no puedo Es el final Mira la cara Espérate Esa cara Esa cara Mira Mira Este flopsazo Ahí Mira ese flopsazo Que tiene Este man De aquí Esa flow Me gusta Ella Esa flow Me gusta Me encanta Mira cómo La vive Frey Ey Él sí Se parece Más Un artista Que El mismo Fanático Ahí de ella Se metió En el papel Y que Vamos Vamos Ahí A ver Buena dinámica Seguimos por aquí Esta noche Quiero celebrar Nos vamos De chiri Esa Nos vamos De chiri Miqueta Darien Ey ¿Qué Eso fue aquí Con Rue Ey Rue Se salió Asustada ¿Será Que no Le dijeron La chica Salió Como que No te voy A grabar Digo Te voy A grabar ¿Qué? No No le avisaron No le avisaron No le avisaron ¿Qué ¿Qué pasa? Mira este Te luce El man De la guayabera Eso Me gusta El outfit Que tiene René Que me pida Que me pida Te lo puedo Regalar Hablo con Dios Y el cielo Me lo va a Prestar Baila Reggaeton Esa parte Me gusta Esa parte De Rose Me gusta Baila Reggaeton Me gusta En cuanto A la voz Ahí va muy bien Ahí en la parte De ella Donde ella canta Va bien A mí me gusta Cómo está Cantando Me encanta La voz No sé Si soy yo Que le falta Un poco De baile No sé Dice que esta noche Está ready Pa' la acción Viene llegando Con su amiguita Para bellaquear Que se forme El perreo Sé que queda Loco Cuando yo Me muevo Sé que queda Loco Cuando yo Me muevo Que se forme El perreo Bueno Me encanta La voz Ahorita Doy mi opinión Y así A esa Repetáquina En el bar Estaba en ese bar Es bonita Es bonita Esa vaina Mira Detrás de un carro Dañado Es que esa es la moda ¿Tú lo sabes? Es que esa es la moda Esa es la moda Esa es la moda Esa es la moda De Panamá Tengo un teléfono Iphone Todo jodido Está por lo mal Mira Pero este man Este man Tiene el flow Lo voy a contratar Yo también lo contrato Pero para que venga A ser así Mijo Nada más Para bailar Sí Baila hasta más Que esos manes Cantando Otra cosa Dime si amanecemos En mi casa Solo quiero que te atrevas Que olvides la pena Sabes que estoy bien buena Sabes que estoy bien buena Mira En este Siento que Rosa hubiera salido Completa De arriba abajo Eso mismo iba a decir Sabes que estoy bien buena Sabes que estoy bien buena Si te digo si estás buena Si hubiera lucido Aymana Lúcete Exactamente Pero esta la guantú Lúcete Mira el otro Mira y los manes riendose Allá atrás ¿Qué habrá pasado ahí Que los manes se estaban riendo Allá atrás Ahí eh Ahí eh Y el otro Ay no Me encanta el otro Que sale con su Su mono allá Ahí está Esa está buena Porque me gusta Mira el otro El otro ya como que dice Dice que bueno Voy a hacer Con la cara de engomado Ya Ahí está Mira ve Yo cago aquí Frank Yo cago aquí En esta canción Mientras yo No pero El man pensaba Que estaban haciendo TikTok y todo Que estaba ahí al frente Estoy ya peinándose Ya el man Que bestia Mírate Otra Mírate Este video yo lo veo Aquí en 20 años Y me voy a reír Igual que me estoy riendo El frío Mira esto Mira esto Tiene que Mírate La lepa Fue Te muevo Si te muevas Estaba con dolor Buena y mala Contigo Estaré Como un sol Iluminado Mira a ver Este ¿Qué le pasó a este? Míralo Míralo La llamada para la discoteca Si la llamada Pasa una boca Llamando un mover Esta es la misma escena En el anterior Si Mira esa cerveza Cerra Frank Si hubiera estado ahí Hubiera todo triste Porque estaba la cerveza Cerra Y yo Sentir el producer Como dice René Y ese pantalón ¿A dónde lo saco hoy? No sé Debe ser que Me encanta el estilo Ese pantalón Simplemente que Como que El fantoma combinación Decreta Alonso Produciendo O otro color Debe ser Debe ser Sentir Produciendo ¿Qué? 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 Esta le dio La nota ¿Qué? ¿Qué? Rosy Santo Es la nena Del encanto ¡Mirá qué! ¡Ay no! Está buena Está buena la letra Me encantó la música La música sí está bien Yo le doy un 10 de 10 La música está brutal Y ahí a René Reza También está brutal La parte de René Reza Sí Me encantó Y el de Rosy También está brutal Simplemente como digo Le faltó más 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 empeño Porque Yo siempre salgo Con mi baile De Chacalía Bueno Le faltó más Una ya Lo que sea Para que le bailara Y se luciera con él Ahí cantándole A sus curvas Hermosas Esas Todas seis Pero estaba Estaba brutal la canción Me gustó Y bueno Ahí no olviden Seguirme Ahí a la gente Que está en Twitch En YouTube Ahí pueden seguirme En Twitch Y los que están aquí En Twitch Pueden seguirme Por YouTube Por Instagram Ahí en todas las Plataformas digitales Y también No olviden seguirla A ella Ahí en todas las redes Sociales También Estamos Activity Y pasen por ahí Gente de YouTube Nos vemos la próxima Mi tribu Tú sabes cuál es la Que es Tienes Tienes